Parientes, estamos en otro capítulo por acá, vamos a avanzar Siguiente partido, ¿con quién nos toca? Ok, con el Underf, que está en la tabla número 19 Nosotros estamos sexto Todavía creo que no estamos en zona Champions, eh, todavía Vamos a iniciar otra vez suplente A ver Jesús y Kun Agüero, hay que ganarnos la titularidad, ¿no? Impresiones 7, anota el próximo gol 1, ok, vamos a ver cuánto vamos Estamos de local por lo visto Estamos haciéndolo el tronco una estrella Ya, nos está yendo por el momento bien Así que vamos, Dani Todavía en Premier no hemos hecho gol, eh En Premier no hemos hecho gol Nos tocaría en Premier Ya en Copa hemos hecho triplete, papá Se la pido, se la pido, se la pido William, perfecto Métemela, métemela, métemela William, 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 William William Uff Surdazo, eh Surdazo de Dani y William, chicos Los centros, soy maleta Y no sé cómo meterme, eh Ojo, ¿puede ser? William Uoooo Se lo vimos para Agüero, loco Gol de Agüero, chicos Después de otro cabezazo Estupendo nuestro, eh ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? La pido, la pido, la pido Abro juego, abro juego Abro, 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 abro William Puta palo, oye Qué manera de darle palo al William, eh Que se lleva bien con los troncos, creo Ok, William Ah, William William, no te la toco Perdón, perdón, Bonnie, perdón, Bonnie Perdón, Bonnie, pero William Oye, lo he matado a ese arquero Y nada Ok Ay, qué delicia Despacio Dame que yo me meta y me la toca Aquí, aquí ¡WILLIAM! Oye No me quieren dejar hacer gol ¿Qué? Ojo, William Media vuelta, media vuelta, William Estoy, 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 estoy Vamos, claro que sí Claro que sí Sí, 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 sí El crack, William El crack Grande Ay, aquí, 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 aquí Espérimela Uy, pase eso William, 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 William Huele, huele Puede ser una oportunidad Es obvio que este disparo será Uy, qué gran gol ese Golazo de primera más que todo Ojito, ojito Después del entrenamiento A ver ¿Qué me va a decir? Decime que soy un crack, por favor ¿Qué pasa? Ahí ponen los 11 titulares, ¿no? Lo logramos, muchachos Felicitaciones, Dani Te lo ganaste No fue sencillo, hermano Para nada Sencillo Grande tronco Oye, ese ego, este tronco Todos los que están en este vestuario Siempre fueron los mejores Es lo mismo en todos los clubes Ahora Estás con los mejores de los mejores Chieeeer No, no lo había visto así Buen punto Pero ahora Ahora Williams ha vuelto a donde siempre debió estar ¿No? Todos se ríen Bueno, es su personalidad, ¿no? Parientes Siguiente partido La EFL ¿Qué es la EFL, chicos? Bueno, no sé No, como con el United Es un clásico Así que nos toca de titular Por fin Oh, William Hambre, hambre de gol Hambre de gol ¿Por qué hablan frases? Oh, Walker Especialmente con este tonto jugando en su equipo ¿Escucharon algo, chicos? Eres tú ¿Estás en la Premier League, eh, Williams? Que te diviertas Te van a echar tan pronto Consigan a un buen jugador Miren quién es El panquecito El que nunca puede cerrar el pico ¡Pelea! ¡Cuak! ¡Cuak! ¡Pelea! Nos vemos en la cancha, Walker Vamos, vamos, vamos Creo que es la final Si está así Creo que es la final Y estamos en Wembley A ver Esperemos ¿La copa? Sí, debe de tener que hacer la final Sí De nuevo esto A ver ¿Y la copa? La copa, la copa, la copa ¡Ah, sí! ¡Ahí está la copa! ¡Oh, tres goles! Tres goles Sí, sí, sí La final ¡Me meto! ¡Qué grande! ¡Qué grande! William William ¡William! 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 ¡Uy! ¡Cómo la sacó! ¡Dejía! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡William! ¡Métela, métela, métela! ¡No, métela, métela! ¡La mete! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no! ¡Ya me lo estoy incorporando con Alejandro! ¡Dije! ¡Ojo! ¡Walker! ¡Uuu! ¡Dale, muchachos! ¡Despierten! ¡Que Walker tiene más balón que yo! ¡Ahí! ¡Eran, Eranel! ¡Sigo, sigo, 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 sigo! ¡Walker! ¡Va a Dani Williams! ¡Perdón! ¡Dani! ¡No te la puedo creer! En una final darle un palo es algo doloroso, chicos ¡Ahí avanza el Manchester City por el lateral! Ok, Julian, 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 Julian ¡WILLIAN! ¡Otro palo, papá! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡WILLIAN! ¡Qué más tengo que hacer para que entre, bro! ¡WILLIAN! ¡Sí, es que se había ido al córner pero será saque de manos! ¡Kuna Güero! ¡Tobre! ¡WILLIAN! ¡Jugando a otra, de jugando a otra partió eso! ¡Ni digan que no! ¡Muy bien! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Obvio! ¡Mira ese espacio que te doy! ¡Mira ese espacio que te doy! ¡Qué maravilla, Marito! ¡Yo, de verdad! ¡Muy bien! ¡Toco ahí! ¡Ok, aquí, aquí, aquí! ¡WILLIAN! ¡Tiene que echarse todo ahí! ¡Uy! ¡Ay, no te la puedo creer! ¡No me quieren dejar hacer gol! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Tócasela ahí, tocasela ahí, tocasela! ¡Vamos, William! ¡Ey! ¡No! ¡Era el primero y salimos campeón! ¡Salimos campeón, chicos! ¡No hicimos gol! ¡Pero! ¡Hicimos muy buen partido! ¡Es un gran premio! ¡Lo necesitábamos! ¡Hemos creado bastantes ocasiones! ¡Buenos mal! ¡El gano otra vez! ¡Buenos mal! ¡Ahí lo tenemos! ¡Festejando! ¡Alguno festejando! ¡Otro con tristeza! ¡Grande mi tronco! ¡Grande mi tronco! ¡Ahora le toca a los de Danny Williams! ¡Primero fue Alex! ¡Ahora William! ¡Cosa a festejar! ¡Ahora William! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Weeeeh! ¡Como gran figura además! ¡Grande, grande, grande! ¡La va a salir con panica y el capitán! ¡Oh, oh, oh! ¡Eeeeh! 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 ¡Qué goth! ¡Qué goth! ¡Ahí está William dando la vuelta! ¡Disfrutando, disfrutando! ¡Este momento es indescribible! Supongo, para ello, ¿no? Ahí está saltando Vamos, vamos, William Me quedo entonces, profe Lo salvamos, eh Lo salvamos al tronco Uy, no, otra vez Vamos a ser alzados, eh No te alcanzó ¿Verdad, Walker? Gracias, Walker Mala suerte, amigo No te alcanzó No pudiste brillar, eh, Walker Vamos a ser alzadito Aunque eso no es novedad, ¿o sí? Muy buena Eres todo un caballero, Williams Uno da lo que recibe La dulce victoria Campeones, campeones Ole, ole, ole Ok, creo que ya nos toca ¿Podría ser Alex? ¿O seguimos con William? Porque esta es casa de Alex, eh Ok, sí, nos toca con Alex, ya Creo que ya regresó de la lesión Podría ser Todavía no terminó la liga Como podemos ver Yo creo que vamos a personalizar Un poquito, eh A ver, yo creo que Apariencia del cabello No me gusta Muy chill Eh, podría sonar este bien Eh, podría sonar este bien A ver, afro O este No, este, este está bien En el cuello derecho Eh, vamos a ponernos un escorpión Perfecto En el cuello izquierdo Vamos a ponernos Eh, un águila Listo En la nuca Vamos a ponernos Una corpita Brazo derecho Vamos a ponernos ¿Qué es esto? Eh ¿Qué? ¿Los Ángeles? Porque vivo Soy de Los Ángeles Brazo izquierdo Vamos a ponernos Rosas Sí, no Sí, rosas Rosas No, no Esto no Pantalones Yo creo que Este Y acá zapatitos Unos rojitos Perfecto Uniforme El uniforme Apretado Cintura Muy bien Lojitud Tiene que ser El área Está bien Cortas Ah, no Manga es corta Uy, las botitas Hay que cambiar En las botitas A ver una Que llame la atención Muchísimo Esta podemos Probar un momento Oye ¿Por qué estoy en el City? Mira La roja ¿Por qué estoy en el City? Mi gran pregunta es Ganar juntos Perder solo Capítulo 6 Chicos Último capítulo De este FIFA ¿No? Creo que ya está mejor Está sin el yeso Resultado del partido Danny Williams Inspira en el triunfo En Wembley ¿Lo ven? Sí, perfecto ¿Sigo viviendo en Los Ángeles? Por lo visto ¿No? Debería estar en París Yo Felicidades amigo Te lo mereces Humilde siempre Alex ¿Eh? ¿Quién será? ¿William? A ver O la hermana Ah, la hermana ¿Estás listo? ¿De qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿Yo, yo, yo, qué? Ah, está entrenando Ya Está volviendo la lesión Entonces, ¿no? Bueno Bueno, vamos a la cancha A patear un poco Vamos a darle un par de días Más de descanso Eso mismo dijiste Después de que el médico Te diera el alta Hace unos días No quiero terminar Como papá Papá no tuvo La rehabilitación Que tuviste tú Tu club te envió Por todo el mundo A ver a los mejores médicos Me pensé que Además, la guerrilla de papá Estaba destruida Vamos Esto es parte del juego ¿Sí? ¿Y tú qué sabes? Claro que sí Soy una hunter Claro que sí Yo la veo bien Uy, qué calía Espero que usted la estén viendo Igual así Mi mamá se murió Cuando yo tenía ocho ¿Te parece un obstáculo real? ¿Qué te parece Tratar de jugar al fútbol? Yendo a la escuela Práctica Y viajando de partido en partido Qué buena vida, eh ¿Alguna vez Hiciste la tarea En el autobús? Jugar 90 minutos Volver a casa A las 2 de la mañana Y tener que ir al colegio A la mañana siguiente Sin quedarte dormida En el pupitre Todo para que Un cazatalento Se dé cuenta Con suerte De que tienes algo De talento A mí no me espera Un contrato enorme Lo único que hago Es luchar todos los días Paso a paso Para jugar al juego Que me encanta Ya, que al mate TP y solamente un lapicero Y me dices Que no vas a luchar Para recuperar Lo que ya tienes Así que esto significa Tener una hermana menor ¿Cuánto vieron tendrán? Ah, 17, 17 Es demasiado No, pero Alec Tiene 18, ¿no? No, no me acuerdo Pariente ¿Qué tal si me tiras Unos centros al área, eh? Tengo miedo De haberme olvidado Cómo se hacen los goles Uy, ese Griezmann Cómo le ves Estar partiendo en París El día que quieras Te tomo la palabra Y una calesionadísima Ojo Al final soy de los Galaxy O del PSG Es que yo no entiendo Vamos, ok Métemela bien, eh Ojo ¡Bum! Qué grande, Alex Un poquito más rápido Era pero, eh Dale, dale, dale ¡Bum! ¡Uy, no! Alex, Alex, Alex ¡Uy! Me cae Vamos, vamos Métemela, métemela Métemela ¡Bum! Qué grande, Alex ¡Uy, uy, uy, uy! Aquí, 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 aquí ¡Alex! ¡Perfecto! Pero te voy a quedar arriba, eh No me la pasa bien esta ¡Ay, no! Y esa pierna me boliva, eh ¡Bum! ¡Bum! Ok Bueno, nada mal Para regresar después de unos 10 meses Nada mal Eso fue genial Ahí está mi padre ¡Qué partido, Hunter! ¡Qué clase! Gracias, pa ¿Me siento muy bien? ¿Eh? No estaba hablando de ti ¡Ja, ja, ja, ja! Me la creí igual, eh ¿Listo para volver? Genial El encargado dice presente ¡Uy, uy! Seguro que puedes jugar, hijo Ya me cansé de jugar con tronco de Dani 100% Bien Ya se lo dije al club Te esperan la otra semana ¡Epa! Bien, parientes Por fin Vamos a dejar de ser un tronco Ok, ya estamos en París Parientes Tenemos 79 acá Nosotros tenemos más media Claramente Vamos a andar a París A ver cómo nos esperan Ojalá Griezmann Dino ¿Qué fue? ¿Todo en el pleno? ¿Todo en el pleno? ¿Nenas de cinco años Podrían defender mejor que ese tipo? ¡Qué mal juegas! Dino Alex Hola otra vez Ven, siéntate Por favor ¿Todo bien? Los médicos estaban diciéndome Que ya estás recuperado La rodilla está como nueva Diluccio Ya estoy listo Eso Es música para mis oídos Desde que te fuiste No ha habido buenos momentos Para el club Nuestro movimiento En la cancha Ha sido pobre No podemos atravesarla Y no hay coordinación Estoy ansioso Por volver a la cancha Dino Fueron las semanas Más largas de mi vida La lesión Encendió una llama en ti ¿No? Estoy más inquieto Por ti en realidad No puedo mentir Pero Griezmann Esta presión Es algo que no había experimentado Cada día Incluso en los diarios Están criticándonos Los fans igual Estamos perdiendo en la liga Y nos abuchean Aunque estemos tratando Tal vez pueda cambiar eso Estoy en gran peligro de irme El presidente ya no confía en mí Si no ganamos alguna copa ahora Creo que mi tiempo en este club Terminará ¿Qué tenemos? Cada día trato de recordar Por qué amo tanto este deporte ¿Sí? ¿Quién es Griezmann? Espero que no me interrumpa Solo quería decir Es bueno El gringuito Es genial estar de vuelta Amigo Uy ¿Por qué no me salió? Gravele huevito Ok Estamos cuartos Parientes Esta es la tabla A ver El Olympic 63 El Niza 61 El Elite 60 Nosotros 59 Si ganamos este partido Que viene Estamos con partido menos Nos vamos a 62 Te haríamos segundo Nos convendría No estamos en zona Champions todavía Por si acaso Partido contra el Mónaco Que el Mónaco está bajito Nosotros lo pueden ver ahí Con 59 Este es un clásico Y recuerdo que con el Mónaco Justamente nos lesionamos El regreso de Alex Alex sale No tiene mucha historia Los dos equipos De grandes enfrentamientos Alex El día de hoy Lo hace No ¿Qué hizo? 4 jugadores En la mitad del campo En línea Alex Mira Pasesón Pasesón Yo corro Intento correr Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pasesón Pasesón Que te metí ¿Se me vuelve? ¿Se me vuelve? Alex No te la puedo creer Palo Tengo la grima Perfecto Para atrás Vamos bien Alex Alex Dani quizás Ok Si me la poní Si me la poní Ay Alex Alex Metete P Grima Metete Oh Pase eso para Grima 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 Asistencia de Grima Muy buena Asistencia de Grima Bien Hemos combinado Ahí Bien Tiki y Taka Te la doy Me la das Vamos Pon el 1 a 0 Alex Hunter Ok Te la toco Muy bien Cortado el juego Ahora Y ahora ¿Qué hace? Tiene la pelota Que nos quema Ok Alex 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 Ale Uy Uy Tiene presione Yo presione Yo presione Voy yo presione Ay A ese lado Ay Mbappé 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 Ojito Ojito Mbappé Casimarito Menos mal Le peló Mbappé Chicos Literal Vamos 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 No es Lucas Moura ¿No? Vamos Pase son Moura 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 Que era Gana el PSG 2 a 0 Y estamos escalando Muy bien Para el final De la liga Para el final De la liga Muy bien Sigamos Perfecto Griezmann Aquí Está Griezmann Igual Griezmann Ha hecho un gol Alex No Palos Chicos Oye Que encantarme Los palos ¿Qué? Que? Que 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 Toco Alex Toco 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 ¡Ahí la tiene Griezmann! ¡Ahí la tiene Griezmann! ¡Ahí la tiene Griezmann! ¡Ahí la tiene griezmann! Solo el arquero Y pide el segundo gol ay dios mío, dios mío, dios mío, dios mío Alejandro, mira cuántos tiros papá 8 tiros y 3 tiros de gol ay mía, 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 mía mía, 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 mía mía, 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 mía alex, 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 alex alex, 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 alex alex vamos, si el Mónaco quiera menos el descuento en Mónaco lo busca, lo busca, lo busca, lo busca qué grande, es tuya Grima, Grima tócamela, tócamela, Grima, Grima, ok alex, alex sí, 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 sí yo no te voy a asistir Grima vos, no, vos a mí me vas a asistir lo extraño mucho su equipo doblete papá doblete, asistencia Grima qué buena, lo hicimos qué gran regreso de Alex Hunter chicos, cómo extrañaba cómo extrañaba, se la miró robada, se la pide Grima, me la toca muy bien y yo con la zurda pa' adentro qué le vamos a apelar chicos 3 a 0 goleamos 3 a 0 chicos al Mónaco qué crack sí, estamos cerca estamos cerca no hacía falta es lo que hago es lo que hago saco lo mejor de otros jugadores estoy feliz me desempeñan fue un buen grado en el equipo yo creo que vamos a ser humildes un poquito gracias sí, estoy muy feliz con mi desempeño de hoy en especial es el primer juego después de la lesión pero fue trabajo en equipo en la cancha grande, grande, grande ¿el equipo sufrió una pérdida clave con tu ausencia? me entendí muy bien en la cancha con mis compañeros y la afición estuvo impresionante me llenaron de inspiración creo que los equipos de arriba tendrán que comenzar a cuidarse vamos bienvenidos de vuelta y felicidades por la victoria de hoy gracias queremos la Champions parientes siguiente partido con San Etienne pero a ver las posiciones estamos en Issa 64 con 30 partidos y 29 tiene el Olympique con 63 ojo estamos ahí si ganamos no vamos a 65 y le pasamos en Issa San Etienne está con 55 sexto estamos en la Champions pero queremos ganar la Ligue 1 parientes es nuestro objetivo de esta temporada así que hasta acá lo vamos a dejar chicos y mañana vamos a seguir porque se viene el final de la liga ojo estáisito estáisito no vamos a seguir